Y se vino la cumbia ¿Con quién? El Requi Dice Que misterio, que misterio que te enteras Que te entra en número 7 Que misterio, que misterio que te enteras Que te entra en número 7 ¿Quién será, quién será, quién será? Toma Infestigo y nadie sabe la verdad ¿Quién será, quién será, quién será? Infestigo y nadie sabe la verdad ¡Viejo Lucho! Siete son Llegados capitales Siete son Las mujeres para uno Siete son Con la luz de las oídas Siete son Las notas de mi guitarra ¿Quién será, quién será, quién será? Toma Infestigo y nadie sabe la verdad ¿Quién será, quién será, quién será? Toma Infestigo y nadie sabe la verdad ¡Adiós! No se da vueltita Cumbia, cumbia, cumbia Andrés Morocho Qué misterio, qué misterio papá Dios Le pusiste, no me lo siente Qué misterio, qué misterio papá Dios Le pusiste, no me lo siente ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad Siete son las vidas del gato Siete son las flacos de Egipto Siete son las mujeres del gato Siete son, oiga compadre, hágale ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué misterio y nadie sabe la verdad? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué misterio y nadie sabe la verdad? ¿Qué sí, qué será, qué será, qué será? Soy el Alecí Edwin Gutiérrez Qué misterio, qué misterio, qué misterio, qué será 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué escribe nadie que sabe la verdad? ¡Neguita, ve! ¡Con el X! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Neguita, ve! ¡Denme la vela! ¡Neguita, ve! ¡Denme la vela! ¿Qué va a empezar la cumbia y marbella? ¿Qué va a empezar la cumbia y marbella? ¡Prende la vela de la cumbiamba y de candela! ¡Prende la vela de la cumbiamba y de candela! ¡Neguita, ve! ¡Prende la vela! ¡Neguita, ve! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela de la cumbiamba y de candela! ¡Prende la vela de la cumbiamba y de candela! ¡Qué de Gutiérrez! ¡Qué de Gutiérrez! ¡Qué de Gutiérrez! En la vida lo másратьio que me ha podido suceder El de haber nacido macho pa' gozar buena mujer El de haber nacido macho pa' gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Ay mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Ay Por haberme reído, macho ¡El reiki! ¡El reiki! Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios me dé la misma, por haberme reído, macho Que Dios me dé la misma, por haberme reído, macho Y bendito sea mi mamá Por haberme reído, macho Y bendito sea mi mamá Tres Por haberme reído, macho Bendito sea mi mamá Por haberme reído, macho Y bendito sea mi mamá Por haberme reído, macho El Requi